La dimira la una Requisito para la jubilación que hoy permite que una persona Con 45 años de edad y 15 años de servicio En el CNS jubile con el 100% del sueldo Y por eso la nómina de jubilado es más alta Eso está en la normativa En la normativa de jubilación de personas Están esos requisitos Son dos requisitos Con 45 años de edad y 15 años continuos de servicio Y puedes tener también Años de otra institución Pública sumado a 21 años de servicio en la administración pública Una persona de 45 años Está todavía activa En el poder electoral No hay un sistema de consideración Sobre el funcionario que cumple los 15 años Es una forma tajante Violatoria, atropelladora La persona le llega la carta Mira está jubilado, se va Y lamentablemente la gente todavía tiene vida útil Para prestarle los conocimientos Que ha adquirido la misma institución No hay lo que se llama Un acto de reflexión Para que la gente siga invirtiendo su conocimiento Solamente es el puesto y la posición Del cargo Pero esto es una cosa tan lamentable Blaymir Porque el sistema de jubilación del poder electoral No es valorizado de acuerdo a un progreso La gente cuando se jubila en el CNE En el poder electoral Lo que lleva un retroceso Desde el punto de vista de vida Porque pierde muchos beneficios La contratación colectiva O sea de los beneficios económicos Que goza Cuando es jubilado los pierde Entonces lo que baja es a un sufrimiento Un deprimiento Desde el punto de vista del poder adquisitivo Y lamentablemente eso es Por eso que César hablaba pues De la homologación Desde el 13 de diciembre del 2013 Que TVC y Lucena Que fue la que presentó este proyecto La dueña de este proyecto Y le ha quitado pues una vida normal a un jubilado Que la gente lo que hace es Tener una situación lamentable de vida Dentro del poder electoral Aquí dice Lester Rodríguez Todos los trabajadores venezolanos Rechazan las tablas de hambre Impuestas por el régimen de Maduro El régimen de un pulmazo Y ahorita realmente desconoció Las contrataciones colectivas existentes Obligando a los trabajadores a pasarla muy mal Aquí dice el contralor nuevamente La jubilación es un paradón de fusilamiento Y nada dice eso señora Bueno ya hablo de eso También hay otros comentarios José Fisicopulos dice Están violando la constitución Cuando niegan la homologación a jubilados del CNE También aquí hablan de presuntas irregularidades En la caja de ahorro Eso es cierto Que ha habido irregularidades allí La caja de ahorro Apoyaron el saqueo que sufrió la caja de ahorro Dicen por aquí En la anterior directiva Y créditos irregulares que tenían hasta algunos rectores allí No solamente dicen La aceptación de la caja de ahorro Ante la caja de ahorro del Poder Electoral O del Consejo Supremo Electoral Una de las mejores cajas de ahorro del país Había un derecho de disfrute de atención enorme Lamentablemente después que llegó El sistema de la revolución Esto fue intervenido Fue dirigida por directivos Por directivos sin nombrar a ningún hombre Y esto es una decadencia Una decadencia Que la superintendencia de caja de ahorro En la cual nosotros hemos dirigido Escrito Lamentablemente no ha dado salida Solamente impuesto a comisiones Que entre ellos Pues ha sido peor el remedio Que la enfermedad Lamentablemente la caja de ahorro Está en una situación Bastante deprimente Lamentable Porque no maneja los recursos Que debe manejar Porque la presidenta De la política electoral Yo le hago un llamado desde acá De que le envíe los recursos Que nos descuentan nosotros Los jurados y los pensionados Y los activos A la caja de ahorro Porque no tiene recursos En la caja de ahorro O sea el dinero Que debe ser manejado Por la caja de ahorro No lo está dirigiendo El caso lamentable Que sucedió en estos días En Tachera y en Lara Se murieron dos socios Y lamentablemente Tuvieron que pedir colaboración En la calle Para poder enterrar Estos socios De la caja de ahorro ¿Por qué? Porque lamentablemente El servicio funerario No funciona Y el segundo horizonte Es el punto de vista Este servicio Tampoco funciona O sea que estamos colapsados En este sentido No me gustaría despedir El programa César Sin preguntarte Con respecto a las elecciones Del próximo mes de diciembre Desde el punto de vista laboral Desde el punto de vista Del ambiente Y de las condiciones de trabajo ¿Cómo se están preparando Las cosas para ese proceso? Bueno mire No obstante de que ha habido Esa merma En cuanto a la plantilla Pues de trabajadores El Consejo Nacional Electoral Todos los trabajadores Tienen una gran mística Vienen trabajando Se viene desenvolviendo Perfectamente bien El cronograma electoral De manera que no creo yo Que aún Yo aprovecho más bien Para todos mis compañeros Darles una felicitación A los activos Que a pesar de las penurias Que estamos pasando A pesar de estos sueldos Que no se corresponden Con la canasta alimentaria No tener seguro funerario Prácticamente no tenemos seguro Porque es de mil bolívares El seguro HSM Mil bolívares Mil bolívares Las becas útiles Escolares Está a la fecha Que no ha sido pagada Y no sabemos tampoco Cuál es el monto Ya la gente tuvo que Hacer tripas corazón Para hacer su inscripción De sus muchachos A pesar de todo ello Se impone la mística Se impone el trabajo Y estoy seguro Que va a ser un éxito Y el proceso Se va a llevar a cabo Sin ningún problema Y si me permite Para terminar Hoy un llamado A los magistrados Del Tribunal Supremo de Justicia Que en las manos de ellos Está restablecer de nuevo Decidir el recurso De nulidad Contra la resolución Que nos quitó La homologación En manos de ellos Está realmente Terminar con el calvario De los jubilados Del Consejo Nacional Electoral Y el Fiscal General De la República Garante de la Constitucionalidad Y de la legalidad Que también está de parte De los trabajadores Del Consejo Nacional Electoral Le pido sus buenos oficios Para que diligencia Entre la sala política Administrativa Y salga esta decisión Que este sea El regalo de Niño Jesús Que le acomode la Navidad A los jubilados del CNE Ahora Con respecto a esto Todos los sindicatos Están de acuerdo En el reclamo Que se le está haciendo Bueno, excelente la pregunta Te la agradezco enormemente Hay varios gremios Y esa es la democracia ¿Verdad? Hay tres sindicatos En el CNE Hay dos asociaciones De jubilados Hubo Así como hubo La unanimidad Para quitarnos El derecho Hubo unanimidad En cuanto a los gremios Ahí nos unió Nos amalgamamos Ahí no hubo Diferencia política De ningún tipo Todos recurrimos Contra esa decisión Y yo felicito A los compañeros De los otros sindicatos Bueno, muchas gracias Gracias por habernos acompañado Gracias a ti Por la oportunidad Y bueno A ustedes queridos amigos Les invitamos Para que sigan ahora En sintonía De brújula internacional Con Luis César Pineda Y mañana Bueno, mañana es viernes Y como dicen El cuerpo lo sabe Por eso vamos a tener Un viernes musical Como siempre Hasta mañana La limpieza está bajo